de la ciudad de México. Tenemos los detalles completos del pronóstico del tiempo en este martes. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, es momento de destacar lo que nos espera en esta jornada y próximos días, y es que la lluvia sigue jugando un papel muy importante, la probabilidad de precipitación en la ciudad, en el Estado de México, a lo largo de esta jornada se mantiene con un alto porcentaje, claro que es de tomarse en cuenta, yo sé que este pronóstico ha sido repetitivo, incluso las recomendaciones, pero no nos queda de otra, más que extremar precaución y tomarnos en serio, por supuesto, la precipitación, y es que surgen encharcamientos, inundaciones, baches, socavones, accidentes automovilísticos, incluso desde esta mañana podemos apreciar en diferentes puntos el pavimento resbaladizo asociado a una ligera llovizna que sí no ha sido generalizada, o bien de mayor intensidad, pero es cuestión de tiempo para que la probabilidad de lluvia aumente, se intensifique por la tarde y por la noche, bueno, hay que tomarlo en cuenta, se mantienen dos ondas tropicales, han sido constantes, ¿eh? Una tras otra generando inestabilidad, donde también ha llovido sobre mojado, es en el sur y en el sureste, numerosos los chubascos en esos sectores, y bueno, en el centro ni hablar, también la precipitación ha sido constante desde jornadas anteriores, y claro, hay que tomarlo en cuenta, hay que seguir con ese cuidado cuando salimos de casa y por supuesto, al pendiente de la información. Esta tarde estimamos veintitrés grados de máxima, ya le adelantaba, desde esta mañana tenemos algunas precipitaciones, pero por la tarde aumenta la probabilidad de lluvia hasta un setenta por ciento, el cielo mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, va a mantenerse la lluvia, también durante la noche esperando un valor de dieciocho grados, con un ambiente fresco, mayormente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, siguen las precipitaciones, no paran, se mantienen el próximo miércoles y jueves, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, mínima de quince, máxima de los veinticuatro grados, templado por la tarde, y durante el próximo viernes aumenta todavía más esta probabilidad de lluvia, nubosidad muy densa, la nubosidad va a ser variable a lo largo de la jornada, pero durante el viernes, esperamos un cielo mayormente nublado, en la mayor parte del viernes, hasta el momento se estima un día gris, mínima de catorce, máxima de veinticuatro grados, y la probabilidad de precipitación sigue siendo bastante alta, también en el Estado de México, no, nos salvamos, sigue la lluvia en Ecatepec, en Texcoco, en ESA, hace Chalco, también en Atizapán, en Trolepantla y Naucalpan, esperamos un cielo mayormente nublado, tormenta eléctrica, lluvia especialmente que aumenta para esta tarde y también durante la noche, por favor, no baje la guardia, no hay que cantar victoria, si durante la mañana la precipitación a lo mejor no es de mayor intensidad, o creemos que va a desaparecer, no es el caso, este martes la lluvia se mantiene, también en Toluca, dieciocho grados de máxima, cielo mayormente nublado, chupasco y tormenta eléctrica, ocasional, hay que tener cuidado, hasta aquí la información meteorológica, que sigan pasando una excelente mañana.